Como lo estoy diciendo ahorita, que tuvimos que ajustar, cerrar giras, acomodar tiempos para la grabación del nuevo disco también, aparte del disco en vivo, pues también prepararemos un disco absolutamente inédito de estudio. Era también decisiones de la empresa, de Sony, también lo dije ahí, una cosa es la agenda y las decisiones de Disney, de Ocesa, de Sony, de Day One, de la mía propia personal y que todas tenían que coincidir. Son planetas que tenían que alinearse como se me alinearon la vez pasada y eso es lo que decía. Lo único que estoy esperando es que los planetas se alineen, es decir que desde el primer momento que Rey León venía a México, yo lo supe porque yo pertenezco a la familia Rey León del mundo para siempre y que yo recibí la invitación desde que se supo. Eso independientemente a las audiciones que se tienen que hacer porque si yo decía que no, o aún así tengo que tener dos covers como lo tienen todos los personajes, se tenía que buscar el elenco. Era simplemente cuestión de llegar a un acuerdo y que se estuvo negociando durante este tiempo hasta que por fin se acomodó todo, se alinearon los planetas como lo queríamos y poder decir una noticia que al final tampoco me corresponde a mí. Lo dije también la vez pasada cuando yo...